El juego de la Selección Colombia se vivió en varios puntos dispuestos por la Alcaldía de Cartagena para el goce de los ciudadanos. Una de las pantallas gigantes que congregó un alto número de público fue la instalada en el Parque de Blas de Leso. Sus vecinos resultaron satisfechos. Chévere, la pantalla estuvo chévere. Lo único que hubo un detalle es que la pantalla la pusieron mirando hacia allá y la gente como que no, exacto, hacia la carretera y la gente casi como que no cabía. Y los que estaban hacia acá, a los laditos, pues como que no veían mucho. Entonces debieron ponerla hacia de frente para acá, sí, para que se apreciara mejor y más gente. Acá había donde sentarse. Sí, sí lo hubo, lógico. La gente se veía muy emocionada, muy alegre y feliz. Y más con el triunfo de la Selección. Sí, fue un partido muy emocionante que se tuvo acá en el Parque de Blas de Leso, aquí en La Virgen. Muy agradecido con el alcalde por ese gesto que le hizo al barrio y espero que este domingo nos facilite la pantalla de nuevo. Resaltaron que estas iniciativas no solo congregan al barrio, sino que promueven la integración comunitaria y el goce alrededor de la fiesta del fútbol. Eso da para que haya buena convivencia aquí entre la gente del barrio. Porque pues uno también interactúa con los vecinos, venimos con los vecinos, conocemos de pronto vecinos que no conocemos y que viven aquí mismo. Y nosotros ignoramos que tenemos otra persona, pero chévere, se vivió muy chévere, no hubo pelea, no hubo discusión, no hubo nada. Desde Blas de Leso ya esperan porque se redite la integración en pantalla gigante. Sí queremos que este domingo nos la coloquen otra vez porque es la final, pero que la coloquen en la posición, pues sea de frente para acá, para que la gente ocupe más espacio y no estemos ahí tan apretados. Pero ojalá así nos la pongan otra vez el domingo. La gente está a la espera nuevamente para ver la final, ahí donde la encontró ayer la semifinal. En Blas de Leso bailaron al ritmo de la Selección Colombia. El próximo domingo esperan disfrutar, ¿por qué no?, con un nuevo campeonato del Combinado Nacional. Gracias por ver el video.